Conocí a la pobreza Pero soy rico Por naturaleza Siempre vivo en abundancia Mi familia pertenece a la realeza Prosperidad es mi destino El universo me abre los caminos El viento sopla a mi favor La alegría y el amor están conmigo Todo fluye con naturalidad Siempre estoy logrando todo con facilidad Sincronizado con la vida Como si me van guiando desde arriba Bendecido Bendecido soy Bendecido Bendecido soy Millonario y agradecido Millonario y agradecido Bendecido Yo soy rico y agradecido Soy brillante I'm moving forward Siempre pa'lante soy constante Que es lo más importante Yo nunca paro Sonando potentemente como un disparo Incendido, prendido Dando más luz que un mismo faro Si mil veces caigo Entonces mil veces me paro Porque valgo mucho Soy el diamante más caro Muchos me miran atrás Muchos me miran atrás porque van ligero Pero yo no estoy atrás Se lo pongo claro Y aunque vayan adelante mi pana Soy sincero Si soy último es porque los últimos serán primero Bendecido 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 soy Bendecido Bendecido soy Millonario y agradecido Millonario y agradecido Bendecido Bendecido soy Bendecido Bendecido soy Millonario y agradecido Yo soy rico y agradecido Gracias por ver el video